Ok, grabación. Ok. Sí. ¿Y qué recompensa? Bueno, yo te explico. A Marlow vos todo el tiempo le valiste verga. Duele, pero es así. Es lo que yo sé y vos no, evidentemente. Segundo, básicamente vos fuiste a buscar una nave que estaba en que no lo sabías, pero fuiste a tu muerte. Y no solo fuiste a tu muerte, trajiste la muerte a mí. Que yo estaba tranquilo viviendo mi vida. Me encanta, me encanta. Las cosas salieron como esperabas, ¿no? ¡Dios! Mierda. 76. ¿Es relevante el número o lo ponen simplemente por...? Yo caminé todo esto para llegar a una computadora. Que me imagino que me va a revelar todos los misterios del mundo mundial. Videocombustible de lanzallamas. ¡Te amo! ¡Te amo! Bien. ¿Cuánto combustible? Una verga. Bien. Sí, sí, es una unidad métrica. Literalmente, 25 onzas de combustible o elemento líquido... No ignífugo. Justamente, combustible se define como una verga. Bueno. No hay mucho más que pueda hacer. Acá no puedo. Sí, código requerido. El código está acá. LM Link. Es la primera vez que veo que el sistema operativo cambia. Señal detectada. Marlow Haste dice... Eh, coma. Marlow. Haste dice que acaba de recibir una señal. Tengo a Lewis intentando descifrarla. Podría ser la Nostromo. ¿Te pasas por aquí y le echas un vistazo? Informe técnico. Sanan, san, 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 san. Marlow. He estado arreglando los motores sublust. Creo que ya siendo hora. La nave hace cada vez ruido. Que no sé que cayó pedazos durante tu último viaje. La van a estar hecha mierda. Básicamente lo que hice es que la arregló con cinta adhesiva. Porque bla, 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 bla. Se vas machacándola, bla, bla. Es una mierda. Deja de ahorrarte plata en los materiales. Por el amor de Dios, invertí en la puta nave. Posdata. El número es 4510. Bien. Nos acercamos a la Sebastopol. Estábamos fuera de Sebastopol. Marlow y Foster se levantaron los primeros. Ella tenía muy mala cara. Mix y yo estábamos a punto de tomar un transbordador. Olvidé el número. En fin, está claro que esto infringe los protocolos de cuarentena, ¿no? Ajá. Es la nave de Marlow. Ella es su mujer. Las cosas se pusieron muy tensas y Mix acabó con la nariz rota. Así que no sé. Igual los doctores dicen que no pasa nada y todo vuelve a la normalidad. Pero si nos descubren cuando subamos a bordo, yo no quiero saber nada. Marlow no me paga lo suficiente como para aguantar historias. Ok, ok, bueno. Lo que me quedó de todo eso es que Marlow es mujer. No sabía. Pero claro, qué boludo. Acabo de escuchar una grabación cuando entré a la nave. Yo dije, a veces conecto los puntos, a veces conecto cualquier cosa. Y a veces no los conecto. Bien, esto era cuarenta y cinco, diez. Energía. Todos sabemos que con esto se van a abrir todas las puertas de la nave, ¿no? Bien, primero. Dale, dale. Uno. Dos. Tres. Bueno, sol con eso ya está, ¿no? No. Yo tendría que... El ruido ese, ¿yo tengo que salir de acá o esto está bien? Que puede haber vida en el mismo lugar en donde esto está encendido. Ah, ¿y qué querés que haga con esto? Usa el sintonizador de acceso. ¿Cómo? Ah, sí, ya me acordé cuál es el sintonizador. Eh, ok. Bien. Esto va a explotar. O sea, no... Nada, nada en esta nave está bien. Nada. No, no, yo no me tengo que ir acá, ¿no? Ya va. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Me parece que dentro de muy poco nos vamos a enterar algo de Marlow. ¿Cómo? ¿Marlow? ¿Dónde estás, Marlow? Gracias por restablecer la corriente. Me has ahorrado la... ¡Qué basura! Solo la necesitaba desconectada un rato. Tenía que arreglar cosas. Marlow no era mujer, además. Me confundí. Encuentra a Marlow. Estamos en la misma nave. No debería ser difícil. No debería. Bueno, bien, bien, bien. Esta puerta no entré nunca. Sí. No, nunca. No. No, no, no. Marlow pensé que no. Me dijo que vendría a los otros que tenía solo en la criatura para que pudiera llevarse a la compañía para... ¡Salié acá! ¡Taylo! Marlow, ¿qué estás haciendo? Algo para lo que nadie parece estar preparado. Ven a buscarme, Rick. Tengo algo para... Yo gastando combustible. Yo me voy a equipar la pistola. Todos sabemos que con el revólver yo no voy a poder hacer nada bien. Pero bueno. No, avancé demasiado. Vamos. No me voy a arriesgar. ¿Qué hay acá? ¿Hay algún código? Algo... Informe, San 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 San. Fuese lo que fuese, lo que le pegó al Foster, está muerto. Al lado de su cama arrolló como una araña. Claro. Foster fue el primero que se le metió un alien, básicamente. Y después de que le pasó eso a Foster, fueron a la Sebastopol. Ahí empezó todo el quilombo. Bien. Llamada de la Nesidora. Aquí el mariscal Waits de Sebastopol. Según el protocolo, debería denegarle su petición de atraque. ¿Y por qué no le sigue? Sebastopol está en proceso de desmantelamiento y no puedo garantizar la seguridad de naves que no esperábamos. Sin embargo, y teniendo en cuenta su hallazgo, puedo permitir que algunos de sus tripulantes atraquen en un transbordador. Debo recordarles que Sebastopol tiene derecho a una parte de la recompensa por la devolución de dicho objeto al estar este en la estación. Y sí. Comuníquenme su decisión. Y sí, y sí. Tiene un precio, tiene un precio. Es como yo voy a poner en peligro toda la puta estación espacial Sebastopol. Pero quiero un porcentaje. Mirá cómo te fue. Mirá cómo te fue. Tengo miedo de que me salte uno en la cara. Que lo va a hacer en breve. Lo sé. ¿Por qué me prende las luces así? ¡Dios! Bueno, combustible. Bien. ¿Qué carajo? No me apagues las luces. No me apagues las luces. Ajá. Violaste todas las leyes. Punto. Ya lo sé. Lo que puedes hacer es evitarla. Tienes que eliminar todo rastro, destruir cualquier pista, evitar que se propague esta plaga. Tienes que asegurarte de que la raza humana no vuelva a entrar en contacto con ella jamás. Porque como lo haga, ha ganado. La compañía nunca sabrá qué ha pasado aquí. Nadie lo sabrá. No lo permitiré. ¿Qué jodeme? Chocolate para las noticias. ¿Qué te pensabas que pensabas yo? Volar a la mierda a la estación. Me acabo de quedar sin baterías en la luz. Y tenía gracias a dos una batería. Me encanta porque me dice cosas que eran obvia. Así que yo ya sé. No te tenés que convencer. Te creo y estoy de acuerdo, de hecho. Te odio también. Que es algo completamente independiente. ¿Cuánta nave tenés? Estoy caminando hace cuatro horas dentro de esta nave. A lo que sé. Se escucha agua. No me... No, no, no me, no me tranquiliza. Acá... Acá va a salir alguno. Me va a agarrar la cara. Bueno, puedo salvar, puedo salvar. No. Sí. Bien. ¿Qué tamaño tiene esta nave? No, no como... ¿Qué es eso? No, había más nave atrás. Igual, bueno, ya estoy cerca en teoría. Estoy cerca pero cada vez me alejan más. Ah, no. Pensé que me estaban mandando a cualquier lado. Buenas, Marlow. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, no te encuentro, Marlow. Estás por acá atrás, ¿no? Voy a tener que darle corriente a todo, ¿no? Sí. Y datearla termina de mantenimiento. Ok, bueno. Vamos, Marlow. Es la nuestra. ¿Qué querés que haga? Ok. Teniente Ripley. Informe adicional. Mensaje personal. Esto... Es para mi hija. Hola, Amanda. Esta grabación es para ti. Mi amor. Espero que puedas oírla algún día. Esto... He tenido un problema. Mi... Mi nave... Esta es nuestra, Ripley. Hubo un accidente... Cariño... Y... Encontramos... Una criatura alienígena. Sí, sí. Era muy peligrosa. Y lo único que pudimos hacer para detenerla fue destruir la nave. Estoy bien. Aunque estoy muy lejos. En una nave de salvamento. Tuvimos que destruir... Es exactamente como termina la 1. Me encanta. Tuvimos que destruirla, Nostromo. No podíamos arriesgarnos a llevar esa cosa a la Tierra. Tenía que protegerte. No te preocupes. No te preocupes por mí. Seguro que nos veremos muy pronto. Excepto que Ripley... La teniente Ripley no tenía hija. Póneme una imagen, por favor. Necesito ver la foto. Necesito verla a ella. Dame esperanzas. Dame esperanzas. Y combustible. Pero esperanzas también. No en ese orden. Primero dame combustible. Y después dame esperanza. ¿Esa fue la grabación? ¿Esa fue la caja negra de la grabación que todo el mundo estaba buscando? Nah. Ah, bueno. No. No, Marlow. No. ¿Qué vas a hacer, Marlow? ¿Yo puedo parar esto? Voy a hacerlo mierda. Y no voy a precargar el reactor de fusión. Eso convertirá al reactor en un arma nuclear. Destruirás la nave y la estación. Exacto. Así alquilaré cualquier rastro de la criatura. Ripley es la única manera. No puedo dejar que viva. Y no pienso dejar que la compañía la consiga o esto se volverá a vivir. Y yo tengo que detenerlo. Porque es así. Bien. Eso suena a mierda, Marlow. ¿Cómo te paro? Escuchadme. No tenemos por qué hacer esto. ¡Para! No le pegues. No le dispares. Ya has oído lo que hizo tu madre. Ella lo entendió. Si estuviera aquí me estaría ayudando. ¿Crees que hubiese querido que los de la compañía supiesen dónde encontrarla? No deben saberlo. Tiene razón. La verdad es que tiene razón. Todavía hay gente viva en la estación. Marlow. Hostel no. Era mi mujer. La madre. La he matado. Dios. Wow. Creo que se me ha sido tarde. Lo ha activado. Yo me cargo. Decime que tengo acá. Ahí tengo mil boludeces. Te entre la sobrecarga. Tienes que ayudarme. Ve hasta esa consola. Taylor va a quedar frita ahí. Atención. Sobrecarga del reactor de fusión en curso. ¿Y qué hacemos, Taylor? Vamos a necesitar sistemas de fusión para que pueda modificarlos. ¿Qué? Necesito activar el generador auxiliar. Busca las letras A, U, X. Auxiliar, aux. Está bien. Wow. Desactiva la fusión. Dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esto no puede explotar. Estaría bueno porque el alien se acaba, pero no. Bien. Vale. Lo estás haciendo bien, Taylor. Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto. Uy, Taylor va a viajar en el tiempo. Tiene que estar, Taylor. Hazme caso. Taylor va a viajar en el tiempo. Si yo no me apuro, voy a viajar yo con ella. Pero yo al infierno. Listo. 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 Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. A la mierda. Che, ¿y Marlow? Pégale un poco más en la cabeza. Taylor, pégale. Taylor. ¿Qué? Bueno, Taylor. Hace lo que pueda salir de ahí. Yo tendría que salir también, ¿no? Bueno, Taylor. Escapa. ¡Oh, mierda! Corre, corre, corre. No, no, no. Mierda. Mierda, mierda. Corre, 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 corre. Dale, dale, dale. No sé para qué lado es. Para allá. Acaba de explotar todo atrás mío. Para allá. Se va toda la mierda. ¿Y ahora de qué me disfrazo? Acá. Dale, 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 dale. No importa, no importa. A la mierda todo. Pone música. Listo. Chicos, prioridades. Música. Música. Llegas, 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 llegas. Es allá al fondo. Lo ves, lo ves, lo ves, lo ves. Estás ahí. Salí de acá, salí de acá, salí de acá. Dale. Ya está, ya está. O sea, puede ser que la única posibilidad de escapar, en serio, la autodestruyeron? Y perdí a Taylor. Y Marlon me va a regargar. No.